Hola, nosotros continuamos aquí con mucha alegría, que bueno que podemos seguir compartiendo cosas interesantes para todos. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Lucero Mañón, quien viene a compartir una experiencia muy bonita acerca de un taller vivencial que se llama Amarte te Empodera. Yo creo que la fuerza que tiene el amor y la fuerza que tiene pues uno poder estar centrado y creer en uno mismo y tener todo ese potencial importante que nos hace seres humanos fuertes y decididos, sobre todo autónomos, puede servir de mucho para tantas mujeres, ¿verdad? A propósito del mes de mayo que vamos pues a celebrar lo que es el Día de las Madres. Yo creo que hay tantas madres en procesos difíciles, procesos de divorcio, procesos de violencia, ¿por qué no? También procesos de depresión, situaciones que a veces someten a las mujeres en condiciones de no amarse, de olvidarse de ellas, de pensar tanto en otras cosas, en otras personas y dejar de pensar en ellas. Pues aquí está hoy Lucero para compartir con nosotros todas esas experiencias y que le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes Mirarda, ¿cómo está? Un gusto estar aquí en Domingo Familiar con el padre Emanuel y contigo. Así es. Porque realmente me siento parte de la casa, hace muchos años que he estado conectada con el padre Emanuel y realmente pues me es un placer poder venir a ofrecer este taller aquí a su programación, a su televidente para que compartan con nosotros esta experiencia tan gratificante de como tú dijiste, de que a veces entendemos que no necesitamos las cosas, pero a veces cuando nos encontramos en las situaciones que no sabemos qué hacer, pues entonces decimos, ok, ¿de dónde puedo agarrarme? A veces pues me puedo ir a la amiga, a lo que dice el internet, a lo que dice una revista, pero al final los vacíos, los huecos continúan, porque no lo estoy trabajando correctamente o enfocado en la verdadera problemática. Así es. Bueno, hay muchos factores, como tú sabes, Líselo, y yo creo que es muy importante que podamos estar claros en esos aspectos como seres humanos, de dónde tenemos que conectarnos, en qué tenemos que pensar, las circunstancias difíciles, los conflictos, las lealtades y todas las situaciones en las que se ve envuelto el ser humano estarán siempre ahí porque eso es el ser humano precisamente, la evolución y todos esos aspectos que a veces nos hacen acabados, inacabados, pero que deberíamos de tener muy claro dónde están esas fortalezas, de dónde suplirse y de dónde poder poner la mirada para mantenerse fortalecido. Sí, basada en esa bonita recomendación, o sea, lo que tú estás hablando, el taller pues lo sugiere, lo crea Fundación Ángeles de la Guarda, que una fundación que surge como su principal motivo es promover la vida, promover la autoestima, promover que las personas tienen la capacidad de amarse. Entonces, eso mismo, por el Día de las Madres, pues decidimos tanto Pilar Sánchez, que es la presidenta de la Fundación, como esta servidora, pues hacer algo diferente, tiene un costo bien reducido porque no es una actividad lucrativa, es una actividad donde nosotros queremos que la mujer entienda que dedicarse un tiempo para ella, dedicarse un tiempo de decir, ok, déjame hacer un esto en mi vida, ya nada más no está perdiente al marido, a los muchachos, a las tareas del hogar y decir, déjame alimentarme, porque la mujer necesita alimentarse cada día y darse cuenta que hay cosas que cuando tú vas dejando de darte, te van creando vacíos. Entonces, pues vienen situaciones en las que tú no puedes afrontar porque no tienes las herramientas. Entonces, hablamos mucho de que la mujer se está empoderando, pero desde dónde la mujer está viendo que el empoderamiento la está beneficiando o perjudicando. O sea, lo que vamos a tratar es ese concepto, que la mujer entienda que empoderarse es darse lugar a esa valía y saber que ella tiene derecho a opinar, que ella sabe que tiene derecho a expresar lo que siente, pero empoderarse para saber decir sí, para saber decir que no en los momentos que se requieren. Una autoestima sana, una autoestima sana refleja a una mujer sana interiormente, una mujer que se acepta, que no se autocompadece, una mujer que entiende que, pues, yo no soy igual a todo el mundo, yo soy única. Dios no hizo a nadie igual. Entonces, desde ahí, de entender ese concepto de valor ante como Dios me creó como persona, de entender ese concepto que yo tengo como ser humano y que cuando yo estoy comparándome, cuando yo estoy queriendo ser lo que mi esencia no es, pues comienzan las frustraciones. Entonces, es un taller de tres horas. Dirán que, bueno, es muy poco tiempo, pero el cupo es bien limitado. ¿Por qué? Porque queremos escucharla. No solamente pararnos a ir a hablar, sino crear dinámicas que te lleven a ver que a lo mejor tú estás trabajando en tu vida, que te está haciendo falta o no te está dando. Y por lo menos salga con una herramienta y una semillita sembrada para comenzar a seguir buscando. Y que hay otros factores también muy importantes y es cuando se dan esos aspectos de la desvalorización de los demás hacia una mujer, hacia una persona, pues también hay que tener todos esos recursos para uno reconocer el valor que uno tiene como persona, su condición humana, todo el potencial, todos aquellos atributos que Dios pone, porque Dios todo lo hace perfecto y a todos nos da, pues, una caja de herramientas. De nosotros depende que podamos darle el uso adecuado y de sacar la herramienta adecuada en un momento determinado. Yo creo que todo eso forma parte de retribuirnos y de autenticarnos como persona. Y no solo la mujer, sino también todos los seres humanos. Claro, todos los seres humanos. No estamos dirigiendo para las madres en esta ocasión porque es el día, el mes de las madres. Pues, qué bonito regalarte. Porque a veces tú estás preocupada en tantas cosas, pero dedicarte tres horas a ti, eso es algo que a veces tú encuentras tantas excusas para no sacar el tiempo. Y realmente creo que vale la pena decir, ok, el viernes 18 o el sábado 19, el viernes de 6 a 9 y el sábado 19 de 3 a 6. Decirme, ok, me voy a regalar. Déjame ver qué tiene. El taller vivencial, amarme, me empodera. Que a lo mejor yo voy a salir de ahí, que a lo mejor yo estaba buscando y no sabía qué era eso. Y voy a enfrentarme, pues, con una nueva revisión de mi vida, de mis planes, de mis proyectos. Y saber decir, ok, posiblemente aquí hay que estar en la situación. No me estaba dando cuenta porque oyendo experiencias de otras personas, más oyendo personas que te están encaminando a significados de cada área de la vida que nosotros manejamos, pues, tú dices, wow, pero espérate, por eso es que yo me siento así. No, y verse uno mismo también, ¿verdad? Eso es lo más importante. Porque aprenden a verse uno mismo y yo creo que el taller, pues, maravilloso y todos los que tengan una madre, ¿verdad?, que quisieran darle, pues, ese valor, distinguirla y permitirle que ellas puedan conectar con ellas mismas, pues, estarían ya haciendo ese regalo especial, ¿verdad? Y no solamente, Mirarda, a veces entendemos que para buscar la ayuda tenemos que tener problemas. Ay, sí. O tener situaciones, no. O estar loco, como dice, yo no estoy loca. No, 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 no. Mira, la mujer que de verdad aprende a amarse, aprende a dedicarse su tiempo y a ver el valor de que ella tiene como ser humano, no importa las circunstancias, buenas o malas, y quiere seguir creciendo para sí misma, para su interior. Porque la mujer que no tiene un espíritu sano, que no tiene una espiritualidad, que no tiene una autoestima sana, pues, no se ve igual. Entonces, vamos a hablar de esa parte de, como mi imagen, esa coherencia de mente, cuerpo y lenguaje, que de repente, yo digo que estoy bien, pero mi manera de comportarme, mi manera de ser, están diciendo todo lo contrario. Así es. Entonces, estamos ubicados en la calle José Tapia Brea, número 29, en Abaristo Morales, justamente detrás de la Asociación Popular de la 27, entre Churche y Doctor de Fillón. Bueno, pues, ahí está el contacto, y yo creo que puede ser muy buena oportunidad para conocerse, para recibir esa ayuda, para poder validarse, y más que todo eso, para poner en práctica lo que, la invitación especial que nos hace Jesús de amar a su prójimo como a sí mismo. Si no aprendemos a amarnos, nosotros mismos no somos capaces de amar a nadie. Y por eso, le voy a regalar un cupo para el sábado, de 3 a 6, a la primera persona que llame, y deje sus datos, su teléfono, para todos ellos ponerme en comunicación y darle todos los detalles. Bueno, pues, vamos a aprovechar, ¿verdad?, el regalo que nos hace Lucero, para la primera persona que, en este momento, pueda conectar con nosotros, pues, entonces, tendrá la oportunidad de disfrutar de este taller, amarte, pues, te empodera. Así que, vamos a esperar que alguien pueda conectar con nosotros y seguir, pues, reiterando a todas las mujeres que quieren, de alguna manera, pues, descubrir esas zonas que no he descubierto, poder sanar, poder llenar tantos vacíos existenciales que se quedan en uno. A veces nos quedamos cristalizados y no sabemos cómo romper ese hielo. Exactamente. Entonces, sería bien importante. Así que, yo creo que la invitación es genial y sé que habrán otros aspectos que también podrán descubrir las mujeres en este taller. Exactamente, exactamente. Y, como siempre, pues, la Fundación está al servicio de todas las personas, porque se acerquen a nosotros a nivel de psicología, de cualquier área, de que estén necesitando una recomendación o una... Entonces, vamos a estar constantemente, pues, ampliando este tipo de talleres para que siempre el ser humano encuentre herramientas para seguir creciendo. Bueno, vamos a recibir la llamadita que habíamos solicitado. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Buenas tardes, con Clara de los Santos. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿De dónde nos llama? Yo ahora estoy en mi trabajo. Ah, bueno, pero estás en... Ah, perfecto. Bueno, pues, felicidades. Aquí tienes, pues... Clara, ¿verdad? Clara, que tiene, pues, lo que es tu pase para participar de este taller vivencial Amarse Te Empodera. Quédate en línea para que le des todo tu contacto, cédula, nombre correcto y todo, y tu número telefónico también, para que luego entonces Lucero pueda conectar contigo y puedan ponerse de acuerdo. Así que muchas felicidades y ojalá que pueda aprovecharlo mucho, Clara. Bueno, pues, nosotros ya solo nos resta agradecer a Lucero por acompañarnos en este momento, por darle la oportunidad a la gente que puedan ocuparse de ellos mismos y también, pues, ese trabajo hermosísimo que hacen a través de la Fundación Ángeles Custodio. De las guardas. De las guardas que están ahí tratando de conectar con toda aquella parte que a veces uno ignora y que entiende que todo anda bien. Sabemos que algunas cosas no están tan bien encajadas, pero tampoco nos preocupamos mucho por encajarlas porque entendemos que deberíamos tener una dificultad o algún problema mental o sentirnos como locos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nada de eso, yo creo que quererse y darse la importancia que uno tiene y los procesos de sanación emocionales y espirituales son muy importantes porque en la medida que podamos ser sanos e inteligentes emocionalmente, pues, tendremos una mejor interacción con la familia, con nuestro trabajo y todo aquel mundo relacional que tenemos, pues, entonces va a ser beneficiado enormemente. Pero que primero la beneficiaria o el beneficiario número uno sea usted porque aprenda a conocerse, a valorarse y a tener muy claro todo el potencial que Dios pone en usted. Así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos contar con muchas de sus televidentes en el taller. Bueno, pues, suerte y nosotros continuamos con más No se Te Conecte. ¡Gracias!